En exclusiva tenemos el gran estreno del video de Germán Montero, De Tanto Amarte, así se llama. Les adelanto que Germán quedó súper contento con su clip, pues asegura que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que vamos con la sorpresa que nos tiene Regina Villazón desde la Ciudad de México. Adelante Regina, cuéntanos. Así es, María Celeste, el intérprete de música regional mexicana, nos presentó antes que a nadie el video de Tanto Amarte, que es el primer sencillo que se desprende de su nuevo disco, el cual el sinaloense sigue preparando para todos sus seguidores. Germán Montero revolucionó su estilo y rompió esquemas con el video de su nuevo sencillo, De Tanto Amarte. La grabación del musical se llevó a cabo en un foro en el estado de Jalisco, en México. Una producción con muchos retos y una jornada de más de 12 horas de ardo trabajo. Fue una producción muy compleja, pero lo disfrutamos muchísimo, con mis ideas locas. Metimos una alberca a un foro, metimos una cama dentro de la alberca. Y creo yo que lo logramos, creo yo que lo van a disfrutar muchísimo. El cantante confesó que a pesar de tener una sola locación, los contratiempos para la realización del video fueron un reto para los miembros de su staff. Lo más difícil, por ejemplo, el video, creo yo que fue el hacer tantos movimientos en un solo lugar, porque el video está hecho en un foro, en un foro del cual nos dio la oportunidad de meter una alberca portátil, de hacer unas escenas bien importantes y bien bonitas dentro de la alberca, pero metimos una cama y pusimos unas luces muy, muy hermosas. El toque de sensualidad y erotismo resaltado con la tenue y sugestiva iluminación dejó muy complacido al sinaloense, quien afirmó que de tanto Amarte es un par de aguas en su carrera. Un video totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Créanme que estoy muy satisfecho con el resultado. Germán Montero pretende seguir conquistando el corazón de sus miles de seguidores con su romanticismo. Con este sencillo y su próximo material discográfico, Germán Montero inicia su propia empresa llamada Berraquera Promotion, con la cual pretende impulsar nuevos talentos a nivel internacional. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.